Música Hoy en ¿Quién es tu calle? Hoy en día llevamos a conocer a las Patricias Mendocinas, que según la tradición oral fueron las que confeccionaron la bandera y los uniformes del ejército de los Andes entre fines de 1816 y comienzos de 1817. Ellas fueron Laureana Ferrari, Dolores Prats de Huisi, Mercedes Álvarez y Margarita Corbala. Música La Patricias Mendocinas que acompañaron al ejército argentino y robaron la bandera y donaron su joya. ¿Qué más? Y hay un colegio en la calle Gutiérrez y Patricias que ellas la donaron para que sea para chicas nada más. Las Patricias Mendocinas fueron las que le dieron la bandera de los Andes. Las Patricias Mendocinas fueron un grupo de mujeres que con la esposa de San Martín hicieron la bandera. Como decíamos, la denominación Patricias fue un homenaje que se hizo en nuestro país a las primeras damas de la sociedad argentina, que se comprometieron a donar joyas y dinero para el incipiente Estado que afrontaba una mala situación económica y no podía sostener al ejército libertador. Posteriormente, se extendió a las mujeres que contribuyeron en la progresiva independencia hispanoamericana. Música Comenzamos a contarles sobre Margarita Corbalán. Nacida en Mendoza en 1800, fue hermana del general Manuel Corbalán, quien a su vez fue parte de la gesta libertadora. Hija de Domingo Corbalán y de Manuela Sotomayor, se casó en 1827 con Luis Pedro Anzorena de Montes de Oca. Un año después, emigró a Chile junto a su esposo, en donde Margarita muere muy joven y sin hijos. Otra de nuestras patricias, nacida en tierras mendocinas un 4 de julio de 1803, fue Laureana Ferrari, hija del comerciante porteño Juanquín Ferrari y María del Rosario Salomón. Cuando se estableció el entonces gobernador intendente de Cuyo, coronel José de San Martín, Laureana se convirtió en amiga de su esposo, la señora Ramírez de Escalado. Se casó en el año 1819 con el oficial del ejército de los Andes, Manuel Olazábal. Tiempo después, el 6 de septiembre de 1870, muere en Buenos Aires. María Dolores Prats de Huisi, nacida en Valparaíso, Chile. En 1814 llegó como exiliada desde su país y se estableció en Mendoza. La misma Dolores, según la tradición, fue la que dibujó sobre el centro de la tela ya unida el óvalo del escudo. Y como para todo tenía ingenio, tomó una bandeja de plata que había en el comedor y pasando el lápiz contra los bordes quedó marcado el óvalo deseado. En 1817 partió al país trasandino y se casó con Manuel Huisi ese mismo año. Y el siguiente tuvo a su primer hijo, Francisco Victoriano. Por último mencionaremos a Mercedes Álvarez, que nació el 8 de septiembre de 1800 en Mendoza. Hija de Damián Álvarez y Manuela Morón, hermana del general Bruno Morón y del coronel Juan Bautista Morón. Ambos militares patriotas. Fue enviada a estudiar a la ciudad de Buenos Aires, alojándose en casa de uno de sus hermanos. Cuando el coronel José de San Martín partió hacia Puyo con su esposa, Mercedes Álvarez concurrió de acompañante. En 1828 contrajo matrimonio con Tiburcio Segura. Fue la única que pudo volver a ver la bandera fruto de su trabajo en la casa del gobierno de Mendoza. Poco antes de su muerte, ocurrida el 10 de noviembre de 1893. Algunas de las patricias debieron esperar años para el retorno de sus hijos y maridos. Dedicaron su tiempo para conmemorar las acciones de la independencia. Activamente participaron antes, durante y después de la gesta emancipadora. Todas demostrando que el talento no tiene época ni género. Concluimos otro programa. Vos, ¿sabes quién es tu calle? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!